Sé que empiezas a marcharte, ya lo sé Y no te detendré, haz lo que Sin embargo esperaba que te quedara Pero al lado hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir Y si el viento ensopla a tu favor Yo no te guardaré rencor Claro que se perder, claro que se perder Me ayudan con la palma, vamos, vamos, vamos No tienes por qué desimular Esas lágrimas están de mal Si tienes que irte, vete ya Sin embargo esperaba que te quedara Pero al lado hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir Y si el viento ensopla a tu favor Yo no te guardaré rencor No Claro que se No será la primera Vamos, vamos Hoy te vas tú Vamos Se devuelve el mundo Alguien sin duda ocupe tu lugar Tengo miedo de decirte Algún día Que eso es todo en mi vida La más querida Que en mi corazón ya no hablan De agonías El tiempo solo dirá Cuál es mi herida Cuál es mi herida Salva nuestro amor en buena Salva tan solo que nos queda Y si solo pudieras decirme Pero esperas Ya te detenga Que no te atrame Mi mala suerte Que seas feliz No, 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 no No tenemos no, no, no No debemos de pensar Que todo es diferente Ni momentos como este Que tan en mi mente No se ve si en el verano Cuando cae la nieve Maneja que pase un momento Y volveremos a querernos Tú No podrás mandarme Cuanto parte todo a mi alrededor Ay, tú Aire que respiro En aquel mensaje Donde vivo yo Tú Tú me das la fuerza Que soy de sensibilidad Para no marchar Tú me das amor